Continuamos con esta maravillosa historia, una aventura navideña. Entonces, entrando a la universidad, cada uno tomaron diferentes caminos, Albert y Terry. Después de seis años de no verse, Albert decidió establecer un consultorio dental, ya que era dentista, obviamente, en New York, y allí es donde volvieron a encontrarse. Sin embargo, a Albert le ofrecieron un negocio en Vilmao, que era mucho mejor que donde se encontraba, y al ver el lugar le gustó, invitó a Terry a irse con él y su familia. Una esposa y dos niñas, pero sin embargo, Terry siguió unirse a un buffet de abogados, y de allí el independizarse. Le fue muy bien, y constantemente tenía trabajo. Él poco a poco se iba olvidando, y ni se acordaba de su amigo y familiares. Poco a poco su personalidad se enfrió al grado de olvidar cualquier sentimiento. Corazón de hierro. ¿Por qué tan irritado se notaba? ¿Mucho te desconozco? Hace rato fui de compras al mercado, que está cerca de aquí, y al llegar una muchacha se acercó. Me trató de ayudar, pero me molestó mucho su amabilidad. Me desconcierta su actitud. Él saca después un gran suspiro, cosa que Albert notó. Lo conocía muy bien, y comenta después. ¡Guau! ¿Hablaste con una chica que no fuera de tu trabajo o amigo? Anda, cuéntame todo. Y se sorprendió Albert. Te he contado varias cosas, y no te importó nada de eso. Solo me preguntas muy interesado por ese tema. La verdad, no fue nada. Solo fue una pequeña discusión con alguien impertinente. Eso es todo. Fin del tema. Pero amigo, creí que te conocía de verdad, y mira, tiene un perro, y le dijiste más palabras a una chica, más que un hola y un adiós. ¿Crees que eso es normal? Lo es para un tipo promedio como yo. Pero tú, que te esquicia casi la humanidad, dime, ¿cómo se llama? ¿Y por qué diablos le iba a preguntar su nombre? Y le voltea a ver fastidiado, y le comenta. Ya podemos cambiar de tema, por favor. Solo te diré de ese tema, esto último que no supe su nombre. Pero solo le puse de apodo, pecosa intrometida. ¿Contento, Bert? Claro. ¿Por qué no lo pensé de ti? De seguro la tienes enterrada allá afuera. Con eso que es tan tan oscura tu casa como tu conciencia. Pero creo que tu conciencia ganará. Bueno, ya en serio. Creo que te serviría mucho convivir con personas, y no te hará daño establecer una plática con una mujer. Dios, hablando de mujer, tengo que ir a mi casa. Le dije a mi esposa que iría a la casa temprano. Además, dejé los fríjoles en la lumbre. Dios mío. Y también estaba preparando café. Y lo dejé calentándose. O sea que ojalá que no haya un incendio. Ya por fin terminaremos de decorar el árbol. ¿Sabes? Estoy de vacaciones, así que mañana iremos en busca de un gran pino. Acabas de llegar de Canadá y estás desperdiciando el tiempo conmigo. Tu familia te necesita. Mi esposa Bárbara. Mi bella Barbie. Es amiga tuya también. Además, ella y mis hijas saben que las amo. Y siempre estaré con ellas. Pero tú, con ese carácter que te cargas, no sabré cuánto tiempo tendrás de vida. Así que, mientras estés vivo, yo te ayudaré, querido amigo. Ja, 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 ja. ¿A qué me ayudarás si se puede saber? Le hice con indiferencia a Albert. A conseguir mínimo el nombre de ella. Ahora me voy. Gracias por tu hospitalidad. Y cuando quieras, ve, visítanos a la casa. Tengo café y galletitas. Así yo te podré recibir del mismo modo que lo hiciste conmigo. Ajá. Te lo aseguro. Ja, 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 ja. Ay, pequeño. Albert. Albert se retiró. Terry después de salir de su casa miró mucha oscuridad. Así que decidió hacer lo que no había hecho en sus escasas dos semanas de estancia. Encender la luz de la puerta principal. Acto que sorprendió al visitante del pueblo y entre ellos logró atrapar la atención de ella. Cuando Albert, ya se fue. Cuando Terry encendió la luz de la casa, escuchó una canción que decía, Navidad, navidad, el tiempo de paz. Estaban cantando en coro. Don Daniel Alvarado, Lorena Fonseca, Berenice Mortera, Sophie Cruz. Pero Sophie Cruz decía, Navidad con amor. Y se demoraba un poquito más cantando, pero cuando todos terminaban, ella todavía estaba terminando. ¿Cómo la ven? También estaba cantando en el elenco, Ana María Frías. Y también, Elsie Acosta, Janice Moon, Jim Carlia, y Aurea Martínez, Marisol Marmolejo, Antonio Juárez, y Laura Valdera Zaranda, y Verónica Capilla. Dios mío. Eran muchas personas que estaban cantando. Y también increíblemente estaba cantando Cuca, nuestra amiga. Pero ella la ponen en la parte de atrás, porque como ella ocupaba harto espacio por gordita, siempre la ponen atrás. ¿Cómo la ven? Y Virginia Arzati era la que coordinaba la canción. Todos cantaban, Navidad, navidad. Y Virginia Arzati estaba recogiendo la nieve. Y Flor Cárdenas estaba removiendo piedras. Y también Cecilia Castro. Ella estaba echándole agua al pasto. ¿Cómo la ven? Entonces, ya saben que Albert se retiró. Logró atrapar la atención de ella. Y dijo, ¡Ay caramba, esa gente cantando aquí en mi casa! Diez días más, y era nochebuena. Nuestro peculiar amigo se encontraba de lo más cómodo en su cama. Y a su lado se encontraba, ¡Manchitas! ¡El perro Manchita! ¡Dios mío! Porque tenía muchas manchas, por eso le puso manchitas. De pronto te tocaron con persistencia la puerta de su cuarto. A lo cual Terry respondió con un molesto, ¡Lárguense! ¡Terry, Terry! ¡Levántate! Dice una voz con una silueta envuelta en una sábana. ¡Soy el fantasma de las navidades presentes! ¡Contémplame! Terrence, al escuchar eso, y ladrar a Manchitas, ¡Dios mío! Abrió de paráimpar sus ojos, y sin pensarlo tomó su lámpara. Y golpeó en repetidas ocasiones al sujeto en la sábana, quien le suplicaba que se detuviera. Terry se detuvo al ver sangre en la sábana. Y a su amigo, que se estaba quitando el trapo con la frente abierta. Después de llevar a Albert al hospital, manejó Terry a la casa de Albert. Y después de platicar con la esposa de Albert, Barbie, se dirigió al auto en donde se encontraba Terry. Ni siquiera se había bajado del auto para saludar. Porque hacía mucho frío y se le congelaba el trasero. En el sol, la bella esposa de Albert, Barbie, se acercó con su esposo y se despidió de nuevo. Cuídate mucho, amor. Te esperaremos, cielo. Hola, Terry. Hola, ¿cómo estás, Barbie? Bien. Cuídame bien a mi esposo, por favor. Él es un gran hombre. Por eso hay Albert Fans. Sí, pues, yo lo que tengo son territanas. Lo sabemos. Lo dice con suave voz y tierna, acompañada de una linda sonrisa. Terry encendió el auto y se dirigieron al único lugar en donde vendían árboles. Iban a comprar árboles, Dios mío. Y Barbie, lago de los cisnes, se fue para su casa. Vendían árboles. En una cafetería llamada La Tacita Navideña. Pero, ¿qué demonios haces? Debes permanecer en cama. Fue un duro golpe, exclamó Terry, al cual dice Albert después. Eso te gustaría, ¿verdad? Y tener una excusa para olvidar el tema de Navidad, ¿no es así? En ese momento, Barbie, la esposa de Albert, se acercó al carro. Pero, le comentó a su esposo, amor, de verdad, necesita descansar. El próximo año podemos buscar un árbol. Ella acariciando la cabellera rubia de él. Él solo asiente y ella camina hacia la casa. En eso, Albert ve que ya no escucha a Barbie. Y le dice algo a Terry. Terry, cállate, me la debes. Ya me dijeron que eres el único que se rehúsa a arreglar su casa. ¿Qué pasa contigo, Terry? Hace año que nos conocemos y te encantaba la Navidad. Y eso que éramos pobres. Ahora que tienes fortuna, te atormenta salir de tu fantasía. Tu codicia te envolvió. Y con ella la soledad. Ten cuidado, amigo, porque las dos pueden ser adictivas. Por esa razón, te alejaste de todos nosotros. No sabes nada de mí. Tal vez no sabré todo de ti. Pero sí sé algo. Eres como mi hermano y por eso te cuidaré, aunque así debas de salvarte a de ti mismo. Ah, mira, ya llegamos. Con suerte podemos encontrar uno que otro pino presentable. Los dos bajaron del auto. Pero Albert, con sus botas de pantera, se resbaló con un bloque de hielo. ¡Dios mío! ¡Ay, pequeño! ¡Qué golpazo me di, Dios mío! ¡Ja, ja, 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 ja! Dime, ignorante, pero para comprar árboles de Navidad no deberíamos ir a ningún lugar en donde los vendan. ¡Claro! Esta cafetería vende árboles en diciembre, pero de hecho, te sorprenderás, pero aquí encuentras de todo. El lugar, al entrar al lugar, se encontraron todo decorado con una hermosa elegancia. El divertido, colorido, que atraía la atención de cualquier persona incrédula, como fue el caso de Terry. Estaban colgados unos muñecos de Navidad con Santa Closes y había un juguete de mi regalo prometido, ¡Dios mío! Y todos estaban desparatando por el regalo, porque todos iban a comprarle juguetes a sus hijos cuando ya era tarde. Entonces, las personas estaban incrédulas, mejor dicho. Hola, buenos días, bienvenidos. ¿Desean una galletita? Dice una voz cantarina que te reconoció de inmediato. ¡Era la muchacha que conoció en el supermercado! ¡Dios mío! Ya veo. ¿La pecosa entrometida otra vez? ¿Acaso eres empleada de este lugar? Creo que tenía que ser así. Hmm, sonríe de lado Terry. ¿Tenía que ser qué? Para tu información, Mr. Scrooge, este negocio de mi familia, contestó cambiándole el semblante a la muchacha, que es ni nada menos que Candice. Realmente estaba enojada que tuvo que intervenir con Don Carlos White, que es vecino de Terry, que también conocía a Albert, y comenta. ¿Hay algún problema, señor? Oh, vecino, me sorprende verlo por aquí. Pero sea bienvenido. Creo que ya conoció a mi hija, Candice White. Pero Albert, ¡qué gusto verte de nuevo! ¿Cuándo llegaste a la ciudad? Apenas ayer, dijo el rubio, con júbilo. ¡Dios mío! Espero que estén bien tus familiares. Por cierto, si buscan un pino, te informo que ya los vendí hace dos semanas. Le vendí uno a tu esposa e hijas, pero claro. ¡Qué tonto! Supongo que ya sabías eso. Pero qué raro. ¿Vienes por café y un postre? ¿Acaso tengo los polvorones de chocolate? Esos que a mi hija Candy le salen deliciosos. Gracias, Carlos. ¿En realidad? Vine con Terry. Yo creo que comprará un pino para su casa. En ese momento, el suspenso abundó en todos los rincones. Y el rumor de entre los habitantes que se encontraban en ese momento, corrió como un río desbordado entre susurros y sorpresas. No hubo más coneterno silencio. Y don Carlos estaba balbuceante sin poder decir una palabra. Era un lugar hermoso. Habían muchas decoraciones. Albert y Terry estaban muy emocionados por lo que veían. Pero Albert quería ayudar a su amigo Terry. Porque él, según Candice White, era Mr. Grudge. Era... ¿Cómo es que le llamamos a este? El fantasma de la Navidad. ¿Acaso... En ese momento, el suspenso abundó en todos los rincones. Y el rumor de entre los habitantes que se encontraban en ese momento, corrió como un río desbordado. Entre susurros y sorpresas, no hubo más que un eterno silencio. Y don Carlos estaba balbuceante sin poder decir una palabra. Pero miren eso. Si es una gran sorpresa, vecino. ¿Es en serio? Expresó con asombro don Carlos. Creo que aún puedo... Me puedo arrepentir. Ah, no, eso sí que no. Recuerda que me lo debes. Comentó con ira Albert. Además, tenemos que hablar Terry. Agregó Albert. Albert llevó a Terry a un lugar más apartado en donde nadie pudiese escuchar nada. ¿Estás loco? No dejaré que una dulce e inocente joven caiga en las garras de un tirano como tú. Tú eres mi amigo, pero no dejaré que corrompas a la pequeña Candy. Ellas son dulces, rayos. Si no fuera que estoy casado, la invitaría a salir. Además, ¿crees que Carlos te dejaría así? ¿Cómo así que tuvieras algo con ella? No creo que te deje. Maldición. No me digas que es su hija. Dijo decepcionado Terry. Claro, porque ¿crees que te dice vecino? Exclamó Albert. La verdad, pensé que a todos les decía vecinos con eso de que son muy unidos los de este lugar. Lo hubieras sospechado por el nombre de White. Pensé que tú querías que platicara con ella. Dije una voz fuerte a la vez. En son de sarcasmo. Terry, lo cual Albert contestó. Pensé que sería, no sé, una señora. O Elisa Ligan. Ella es bonita también y tiene el mismo carácter que tú. Calle en ese bebé, Dios mío. Ja, ja. Yo creo que harían bonita pareja, comentó Albert. Descuida, no me interesa. Una muchacha con muchas pecas, aparte entrometida, engreída y fea. ¿Quién es fea? Interrumpió Candy con una hermosa sonrisa. Se dice de mí. Además de que eres pecosa, te metes en donde no te llaman. Eres entrometida. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Vine porque mi papá quiso que yo los guiara para ver los pocos árboles que nos quedan en el patio de atrás. Y no se preocupe, señor Grinch. No me interesan tipos como ustedes tan groseros, tan bajos y tan... porquerías. Señor Albert, ¿cómo se encuentra su familia? Agregó dulcemente Candy. Bueno, ya vamos con los dieciséis árboles. Así se terminará de una vez esa tontería. Terminemos esa tontería de una vez, sugirió Terry. Candy se los llevó de donde se encontraban los pinos. Los cuales solo se encontraban dieciséis pinos. Y tres de ellos incompletos y cuatro secos. Y otros nueve tenían defectos. Los mejores ya los habían vendido. Pero mire nada más toda esa gran variedad de árboles. ¿Por dónde empezaremos? Se burlaba Terry. No es nuestra culpa que venga ya que faltan seis días para Navidad. Así como pasó con la cuestión de Turboman. Teníamos los juguetes y se les da por venir el día antes de Navidad. Sin vergüenzas. Y que Turboman, y que Turboman, y que mi regalo prometido. Ah, ja, 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 ja. Y faltan seis días para Navidad. ¿Qué esperaba, señor Grinch? ¿Que le tuviera el mejor árbol? Respondió Candy. Bueno, me temo de desilusionarte, pero vinimos en vano, Albert. Recoge ese pedazo de árbol y vámonos. Un momento. Este no está mal. ¿Le gusta? ¿Le gusta este también? Enseñándoles un árbol perfecto y hermoso. No sabía que teníamos ese, Bayo. Creo que usted tiene suerte. O uno de los fantasmas le ayudó, Mr. Scrooge. Expresó Candy. Era cierto. Ese árbol no era de ellos. De hecho, solo tenía dieciséis. Y de ese nadie sabía de dónde apareció. Ya que con ese árbol sumarían diecisiete. Diecisiete, era un gran acto milagroso que a nadie le puso la más mínima atención. Al pagar su árbol, el silencio entre Candy y Terry reinó. La tensión era mutua. Al retirarse, Terry y Albert tuvieron un poco de dificultad de subir al árbol en el carro de Terry. Pero después, se dirigieron a la casa de Albert. Ya dentro del auto, Albert rompió el silencio. Está bien, querido amigo. Yo te dejo que salgas con Candy. Me sacrificaré por ti. Sé que no le harías lo mismo. No harías lo mismo por mí. Sé que no le harás daño, pero sin embargo, me dará gusto que veas el buen amigo que soy. Terry lo miró con esa fría mirada. ¿Qué lo caracterizaba? Y luego dice... Te dije que no me interesaba. Además... No hablemos más sobre el tema. Pequeño... Albert... Pequeño... Albert... Pequeño... Albert... Pequeño... Pequeño... Albert... Pequeño... 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 Hay Albert, tú sí no maduras, ¿no? Cuando iban en el auto Se encontraron con Iba caminando por la espalda Yolanda Olivera Salinas Dios mío Mamazota Espérate, respérate, respira Dejemos la bobada Mira que a mí me gusta siempre una chica Que se llama Yolanda Olivera Salinas Mira, pequeño Yo estudié con ella en la preparatoria Y ese cabello café Y esos ojos grandes y expresivos Siempre me gustaban, pequeño Déjame que yo le tire un susurro Yo sé que ya tengo novia y todo Pero Usted sabe que uno no manda en el corazón Además Es bueno probar otros platillos ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Albert, pero sinvergüenza! Espera Hola Yolanda Olivera Salinas ¿Cómo estás, pequeña hermosa? Hola, Albert ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué estás haciendo solita por este camino? No, pues Voy para la casa de mi abuela ¡Ah, ja, ja, ja! Ya sé Yo creo que le vas a llevar Una torta de jamón a tu abuela Recuerda que puede parecerte el hombre lobo por ahí Y uno nunca sabe No, Albert Tranquilo No, yo voy caminando aquí Pues no pasa nada Además estoy haciendo ejercicios Y caminar me hace bien porque me va saliendo más glúteo ¡Uy, Dios mío, mamacita! Miren esas piernas Esos glúteos ¡Qué mujer tan hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ese Albert Es sinvergüenza! Decía Terry Pero Espero que, no sé De pronto podamos tomar una tacita de café Yolanda Olivera Es que Me llamo Yolanda Olvera Salinas No Olivera Olvera, ¿oíste? Ah, lo sé, pequeña ¿Por qué no ¿Por qué no me aceptas una invitación a salir a tomar café? Al menos Yo te invitaría el café más rico Del café colombiano ¿Qué dices tú? Voy a pensarlo, sí Te dejo mi tarjeta William Albert Andry Por favor No me dejes con la intención ¡Ay, está bien, Albert! Lo voy a pensar y yo te llamo, ¿listo? Vale, pequeña ¡Ay! Hasta luego Hasta luego, Albert Hasta luego, hermosa Ellos pagaron el árbol y se fueron El silencio entre Candy y Terry reinó La tensión era mutua Al retirarse Terry y Albert tuvieron un poco de dificultad Subir el árbol al carro Pero después Se dirigieron a la casa Claro que sí Ahí fue que se encontraron a la chica Dentro del auto Albert rompió el silencio Es que me gusta mucho a ella Terry Lo sé Yo entiendo Las mujeres son exquisitas Y Pues cómo nos encantaría Estar con cualquiera, ¿no? Pequeño Tampoco Hay que estar con la mujer Que uno ama Tú también le amas a ella, ¿no? Eh Sí, sí Yo creo que uno puede llegar a amar hasta cinco mujeres a la vez ¡Ay! ¡Ajajajaja! ¡Ay, Dios mío! Está bien, querido amigo Yo Te dejo que salgas con Candy Me sacrificaré por ti Sé que lo harás por mí Pero sin embargo Me dará gusto que Veas el buen amigo que soy No me interesa a ella, la verdad Así que los dos siguieron el camino Sin decir nada más Albert con una sonrisa Y Terry simplemente serio Mientras que en la cafetería Don Carlos Hizo una pregunta A su hija querida ¿Te interesa Terrence? Preguntó muy serio Don Carlos ¿Alguien como él? Claro que no Padre Contestó con desconfianza Candice Entonces explícame algo ¿Por qué fuiste a espiarlos Cuando estaban solos? Y además Estuviste muy cerca de Terry Allá afuera En Los Pinos Sabiendo Que hay trabajo aquí Su padre Don Carlos La miraba fijamente a los ojos Él sabía Que ella estaba Enamorada de Terry ¡Dios mío! Las mujeres no pueden ocultar eso Y se las dan De que Tienen demonada la situación Pero cuando están muy tragadas De un hombre Se dan cuenta Uno se da cuenta ¡Dios mío! ¡Dios mío! Te contestaría papá Pero tú mismo Siempre me lo dices Hay Mucho trabajo aquí Dijo Candy sonriendo Mientras tanto Terry Dejó a Albert en su casa Dejó el árbol colgado En su carro Mientras entró a su casa Sin preocupación alguna Saludó a Manchitas Se preparaba un café Y se dispuso a descansar Mirando la televisión Con Manchitas A su lado Anocheció Y se levantó Del sillón Miró por la ventana Con una sonrisa De felicidad Pero duró poca su alegría Ya que Miró en su auto Aunque el árbol amarrado Y exclamó ¡Diablos! ¿Ves Manchitas? Cuando Cuentas con la delincuencia Para pasar Una feliz navidad ¡Sas! Te abandona ¿Qué pasa querida? ¿Qué mugre sociedad Es esta? Ni modo Tendré que meter El pino a la casa Ven a acompañarme Manchita 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 Los dos salieron Terry tenía dificultades Para bajar el pino Pero en ese momento Llegaba a su casa Llegaba a su casa A su casa Llegaba Llegaba a su casa Candy Quien Al ver que tenía problemas Fue a ayudarle No necesito ayuda Yo puedo No Dijo Yo puedo sola Vete No tienes que ser siempre grosero ¿Sabes? Que No se necesita ayuda Pero quise venir a ayudar Mientras que Terry Era grosero A un candy Ella permanecía Dando razones Contrares a las de Terry En ese preciso momento Él solo pensaba ¿El por qué demonios No se Va Si ha sido grosero Propósito con ella Será que Pero descartó Esa loca idea Él solo mueve La cabeza De un lado a otro Para desplegar Las ideas En este momento Un bebé Estaba llorando En el barrio De la zona Y no dejaba Concentrar Al artista Al autor De la historia Así que Tenemos que continuar En el siguiente episodio Nos vemos Muchachos Es que el bebé No me deja concentrar Dios Migo Por eso hay que usar Preservativos Dios mío La 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 Gracias por ver el video.